Si dieras cuánta soledad me acompaña Desde que te marchaste tú no me consuela nada Me dicen que debo buscar alivio en otros brazos Que me estoy haciendo daño solo y que no sufra tanto Si supieran que vivir sin ti ya lo intenté y no puedo Si supieran que el tiempo es cruel y no tiene regreso Es que no saben, no saben que no tengo nada más que dar No saben que tu amor era mi manantial Que solamente tu calma me hice de amar Es que no saben, no saben que juraste amarme hasta el final No saben que el tiempo te hizo cambiar Y el tiempo a tu tiempo hace tanto mal Es que no saben Si dieras cuánta soledad me acompaña Desde que te marchaste tú no me consuela nada Me dicen que debo buscar alivio en otros brazos Que me estoy haciendo daño solo y que no sufra tanto Si supieran que el tiempo es cruel y no tiene regreso Es que no saben, no saben que no tengo nada más que dar No saben que tu amor era mi manantial Que solamente tu calma me hice de amar Es que no saben, no saben que juraste amarme hasta el final No saben que el tiempo te hizo cambiar Y el tiempo a tu tiempo hace tanto mal Es que no saben Es que no saben